Bueno, bienvenidos a este workshop en el que vamos a tratar la estrategia B2B en general y lo que tiene que ver con cómo transformamos esa estrategia a un e-commerce, cómo la llevamos a los canales digitales y qué podemos aprovechar, qué ventajas vamos a tener y obviamente qué desafíos existen en esa transformación. Y a su vez vamos a ver un hands-on, un caso de uso de lo que tiene que ver con el e-commerce o la digitalización de la estrategia B2B en el caso de Vitex. Mi nombre es Facundo Incio, yo soy Sales Solution Engineer para la TAM y específicamente para el equipo de Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Estamos dando estas capacitaciones para poder mostrar y poder dar a conocer las capacidades que puede tener la plataforma o el e-commerce en general para las estrategias B2B que hoy se encuentran en pleno auge de migración, de justamente adoptar esta dinámica digital, esta dinámica de colaborar con la estructura que ya existe para la venta business to business o incluso a distribuidores y retailers, vamos a ver un poquito más en detalle adelante. La idea acá es que se lleven una idea general de cómo podría ser esa transformación, de cómo nos adaptamos nosotros como plataforma en particular a las necesidades que tiene este tipo de estructuras y obviamente que consideren las necesidades que pueden tener ustedes como negocio, como estructura, como flujo de trabajo y cómo las podrían reflejar no solo con las herramientas que nativamente ya existen sino con soluciones particulares que puedan llegar a reflejar el último detalle de necesidad. Bueno, hablando un poquito en definición, lo que sabemos que es el B2B, es el business to business, es en general la representación, como se ve en la diapositiva de un fabricante que le vende a un retailer o a un comprador a nivel corporativo, es decir, compra empresa a empresa, más allá de la traducción literal, en general son órdenes que se caracterizan por tener grandes cantidades, por manejar compras en bulto, descuentos corporativos, pero además tiene que ver con qué trato voy a tener yo con quien me está comprando. En la dinámica típica del D2C o el B2C, que es la venta al consumidor final, nosotros tenemos poco conocimiento sobre quién esto está comprando, justamente buscamos siempre armar una base de clientes, conocer lo máximo posible para poder apuntar estrategias de promociones y estrategias de marketing. Acá la dinámica entre comprador y vendedor es otra, hay un conocimiento previo, hay usualmente una dinámica ya establecida, probablemente hay estudios de últimas compras, de salida de ciertos productos o ciertos que no, entonces toda esa dinámica se tiene que ver reflejada, es nueva, toda esa información pasa a tener muchísima importancia, qué compré la última vez, cómo me sirvió, qué precio y descuentos tuve, qué promociones puedo generar. Todo eso hoy, o mejor dicho, fuera del canal online, tiene un manejo muy uno a uno, típicamente la empresa vendedora tiene una dinámica de tener vendedores o personal específicamente dedicado a cada uno de sus clientes, que conocen estos detalles justamente, que están al tanto de compras previas, de situaciones que se dieron, de por ahí incluso consultarla, acercarse personalmente y dar una dinámica de qué necesitas, cómo te puedo ayudar y cómo podemos llegar a mejorar la próxima venta para que sea más eficiente. La idea que tenemos, o que se tiene en general, en lo que tiene que ver con el e-commerce y con la digitalización de este canal de B2B, es ofrecer estas mismas herramientas, pero sumarle la digitalización, sumarle el poder del e-commerce para, en primera instancia, recortar tiempos, tener en cuenta que todo este proceso que yo comentaba antes, desde el vendedor acercándose, representante de ventas, contactándose, obviamente conlleva tiempos que normalmente se extienden, que por ahí, sobre todo en un contexto como el que estamos actualmente, o como el que se maneja, los precios cambian, la disponibilidad cambia, y la idea es organizar esas relaciones de una forma mucho más orgánica, mucho más parecida a la que termina siendo la del B2C, en la que el comprador no tiene que hablar el carrito que quiera armar con ese representante, sino directamente ir a armarlo en el digital, conocer las características de primera mano, tener una idea previa de lo que puede ser el costo, y después sí, empezar una etapa tal vez de negociación, que es la que normalmente no está presente en el B2C, pero sí la vamos a ver en el B2B, y esa etapa de negociación y demás, que también se ve reflejada, es decir, que no sean llamadas telefónicas, mails, mensajes, sino que tengamos una estrategia un poco más digital, y directamente una estrategia más digital, pero además un poquito más eficiente. Otra rama, si quieren, de este tipo de dinámicas, es el B2B2B, donde hay un distribuidor en el medio, donde hay un intermediario, que puede ser parte de la empresa vendedora o no, ese caso también está soportado, cuando la extensión del negocio B2B es tan grande que no alcanza con tener una estrategia de logística propia, se puede trabajar con distribuidores, acá de vuelta, como aparece una relación más, es decir, aparece el tercer actor, normalmente en la dinámica que no es digital, nos encontramos con situaciones del tipo, si lo pude alcanzar, si lo llamé y estaba, si le mando un mail y me lo contestó, acá la idea es que toda la base, todo lo esencial, esté disponible previo a la interacción, es decir, tengamos el catálogo, tengamos el pricing, tengamos la logística, el inventario y todo lo demás, y que las interacciones que requieran intervención personal, sí se vean reflejadas en el e-commerce. Entonces, más allá de la particularización de estos dos modelos, la idea es siempre relacionar al cliente final, que en este caso va a ser el retailer, con el fabricante, el fabricante o quien sea el proveedor principal, o el distribuidor principal, de la mercadería catalogada, y que el distribuidor reciba las instrucciones, o la relación directamente, de la orden ya creada, con los beneficios y la dinámica ya gestionada, a pesar de, por ejemplo, las típicas dificultades geográficas, de vuelta, hablamos de comunicación, de presencialidad, pero cuando la geografía se extiende lo suficiente, además de que al fabricante, en este caso, en este diagrama, no le alcanza para cubrir toda esa extensión, y depende de los distribuidores, las relaciones con los retailers también van a depender de los distribuidores. Acá la idea es que esa relación sea directa, y que el distribuidor justamente actúe de distribuidor, y arregle las cosas que competen a la última milla o a la distribución final. Entonces, si pasamos a analizar un poco el contexto de lo que es el mercado B2B, lógicamente, más allá de que las cantidades de órdenes son menores, la cantidad de tickets es menor, el GMB que hay en un B2B, dado los tickets muchísimo más altos y significativos, son alrededor de cuatro veces el de B2C, esto nos lleva a un análisis muy importante, que es que cada compra que se realiza, y a la vez cada compra perdida, significa muchísimo, significa tickets muy altos, pérdidas o ganancias muy altas. Entonces, el uso de la estrategia, justamente, digital, para poder mejorar estas relaciones, asegurar que no se pierdan comunicaciones, asegurar la transparencia de pricing, la transparencia de promociones, de descuentos, y de provisión del fulfillment, mejor dicho, de las órdenes, es muy importante. Es muy importante llegar a no tener puntos de falla en la relación entre vendedor y comprador, en estas instancias en las que cada orden perdida o cada rebote, significa una pérdida muy grande de ACB o de GMB. Hoy en día, las organizaciones, obviamente tuvimos un primer crecimiento, en su momento, de lo que tiene que ver con la pandemia, y el crecimiento del B2C digital, las empresas se vieron forzadas a migrar a estrategias de e-commerce, estrategias digitales, y uno esperaría, digamos, que esta dinámica sea la que siga en crecimiento, pero bueno, hoy en día tenemos que la estrategia B2B está superando en la implementación de la B2C. Hoy en día, el 57% de las organizaciones se enfocan en iniciativas B2B, ven esto justamente que estábamos charlando antes, que migrar tu mercado, migrar tu estrategia a digital en el B2B, genera justamente que las ganancias, es decir, la baja de pérdidas y la subida de ganancias en el sentido de órdenes completadas, de transacciones efectivizadas, generan muchísimo revenue, y ese revenue obviamente justifica la migración. La contribución de ingresos promedio incluso termina siendo muy parecida entre B2B y B2C, con estas migraciones, y lógicamente si esta tendencia sigue, se espera que se supere, que se supere la contribución, y esto es muy importante, porque hoy nosotros, o hasta ahora la tendencia era creer que el B2B digital era complicado, porque los proveedores y los distribuidores estaban muy acostumbrados a, vamos a hablar un poquito de los desafíos, pero que estaban acostumbrados a lo que tiene que ver con la relación personal, y esto se, en función de estas pruebas justamente, de quienes ya están migrando, se prueba, es un desafío, pero que se puede salvar, y que los beneficios a largo plazo son mucho mayores, ¿no? Bueno, y el último comentario ahí es que creció del 36 al 46% el share de los canales digitales, y esto que estamos diciendo de cómo está creciendo todo el manejo de las relaciones B2B directamente hacia lo digital. Entonces, lo que vemos acá es cómo las distintas estrategias de comercio digital no solo incluyen al retail, en este caso, como se ve ahí, solamente el 8% del comercio digital es directamente el minorista, sino que tenemos grandes ramas de lo que tiene que ver con manufactura, IT, seguros y demás, que están atacando fuertemente lo que tiene que ver el mercado del e-commerce, ¿sí? De vuelta, para una fábrica o para alguien que hace manufactura es muy importante llegar a todos los espacios, no tenés representantes en todos los sectores, por ejemplo, de una geografía, y el canal digital les permite acercarse, algo que de alguna forma se veía primero como alejado respecto a lo personal, al presencial, en realidad se lleva de alguna manera hacia el otro lado, hacia el lado de llego directamente a través de mis propios canales hasta los puntos, ya sin limitación geográfica. Lo mismo con las tecnologías de... perdón, las industrias de la tecnología que obviamente tienen ya conocimiento con lo que tiene que ver con la digitalización y demás y lo ven como una buena como una buena estrategia. Respecto a los objetivos, acá hay una representación de lo que tiene que ver con una investigación sobre 300 empresas B2E en la que se ve que casi la mitad de ellas, un poco lo que venimos hablando que era la tendencia, dependen del comercio electrónico para aumentar la productividad, para mejorar la satisfacción. Se encuentra en que en esta migración, obviamente, y lo venimos charlando y tiene toda la lógica que se represente un poco lo que pasa también en B2C, es que al matar esos puntos de falla propios de la presencialidad, al llegar de forma más directa y personal a quienes compran finalmente, todas esas estrategias que permite el manejo del canal digital, que no permite o que es más difícil de controlar, en realidad, en el canal convencional, genera estas mejoras no solo en el volumen de venta, sino en la satisfacción del cliente, la retención, la recompra, sin entender que llegar a siempre entender o siempre tener como premisa que llegar de forma directa al cliente final, sin intermediarios o sin incluso puntos de falla como la presencialidad, tienen ventajas y mejoran muchísimo lo que tiene que ver con no solo las órdenes en sí, sino la recompra, es decir, poder tener estrategias de si tu carrito anterior fue de tal o cual manera te puedo permitir crear el mismo carrito rápidamente, hacer modificaciones, solicitar descuentos o promociones sobre esos carritos sin necesidad de más que un clic, tal vez, y sin la necesidad de que alguien venga a mi local, se encuentre, coordinemos y demás. Habíamos hablado un poquito de los desafíos, obviamente, a diferencia, si quieren, del B2C, previo a a esta ola de migraciones, el B2B estaba muy acostumbrado a una dinámica muy personal, empleados que hace muchísimo están trabajando de una forma determinada, ya no es, la pandemia ya pasó, estamos en una instancia en la que no podemos forzarlo en ese sentido, sino tratar de explicarles cuáles van a ser las ventajas, no solo para la empresa propiamente dicha, sino para los distribuidores si existiesen, o hasta los representantes de venta, este tipo de dinámicas que ya funcionan, que hoy están implementadas y funcionan, la idea no es cambiarlas porque tienen fallas per se, sino para demostrarles que la dinámica digital les permite complementarlas. Lo que tiene que ver con la comunicación, obviamente, hoy esto no existe, hay que comunicarlo no solo internamente, no solo convencer, digamos, a lo que tiene que ver con la empresa principal, sino a los mismos clientes, la persona que está acostumbrada a que le vengan a preguntar personalmente, capaz que de entrada te dice, yo quiero otra relación, quiero otra, quiero seguir teniendo a alguien que venga y me ofrezca, mostrarle no solo que puede tener, seguir teniendo ese contacto, sino que además las ventajas que va a tener para generar las órdenes, para poder consultar, para poder solicitar descuentos y demás, y que quede todo registrado, que no se pierda, digamos, esa personalización, esa atención personalizada sobre cada uno de los clientes, sino que se complementa. Obviamente, la tecnología, si implementar este tipo de canales digitales, no se hace de un día para el otro, volvemos a, no era el ejemplo del B2C, donde ya algunas tiendas tenían departamentos de e-commerce, tenían dinámicas tiendas ya formadas, sino que acá usualmente hay canales totalmente analógicos, que no tienen ningún tipo de representación digital, tecnología que está obsoleta, tecnología que no fue tomada en cuenta y debe ser obviamente actualizada, no solo para soportar los nuevos sistemas, sino para asegurar que funcionen bien y que no sea, que la migración, digamos, no sufra en su valoración justamente por tecnología. Y obviamente el periodo de migración, el periodo de adaptación, también requiere que la tecnología esté considerada de antemano, eso implica siempre un gasto, y es un desafío que las empresas y los vendedores entiendan que esos gastos son una visión a futuro. Luego, bueno, lo que tiene que ver con impuestos, sí, hoy el manejo presencial habla de precios finales, habla de cada, como decía yo antes, cada representante de ventas tiene un precio, una lista de precios determinada para sus clientes, acá hay que reflejar eso, la idea que tiene Vitex en general y que tienen este tipo de canales a nivel general, de vuelta, es poder considerar estas variaciones de precios, poder entenderlas como parte de la dinámica y poder reflejarlas, porque si no, obviamente nos encontramos con una imposibilidad respecto al flujo y respecto de esta idea principal que es mantener la dinámica, conservarla, mejorarla y aportarle y no necesariamente cambiarla solamente porque la tecnología no lo puede hacer. Obviamente la automatización como desafío, si bien yo la venía tratando como una ventaja, hay que entender que va a haber un miedo a eso, es decir, si el cliente, el representante de ventas puede decirte si el cliente no me tiene que mandar un whatsapp o un mensaje o un mail para poder solicitarme la cotización, por ahí me vuelvo prescindible, por ahí tengo que hacer otra cosa, no, hacerlos entender qué es su trabajo va a estar desde otro lado y que lo que se hace es hacer que esos canales de comunicación sigan existiendo pero que sean más eficientes. Bueno, y obviamente todo lo financiero, todo lo que venimos hablando va a ser cambios sobre lo financiero, va a requerir inversiones y que en general las empresas que trabajan B2E rara vez manejan B2C o manejan un retail, entonces el cambio de esta dinámica implica el cambio total de la facturación a una estrategia a una estrategia digital. Bien, lo que sigue es llevar un poco todo esto que venimos hablando de la estrategia B2E a un caso de uso. Lo que queremos mostrar ahora es un hands-on sobre lo que tiene que ver con las herramientas nativas que Vitex ofrece para aquellos que quieren implementar su estrategia B2E dentro de Vitex. El caso de uso que vamos a ver es muy sencillo, hay una empresa vendedora y una empresa compradora, acá los productos son máquinas herramientas y vamos a ver tres roles. Principalmente el primer rol que vamos a ver es de alguien a quien le fue delegada la tarea de solicitar un presupuesto, obviamente habrá relevado las necesidades de la empresa y va a solicitar un presupuesto en función de esas necesidades, va a haber un rol desde el vendedor de la empresa vendedora que va a revisar ese presupuesto y que se va a encargar de tomar en cuenta las solicitudes de ese usuario que solicita el presupuesto y finalmente va a haber un usuario aprobador de la compra del lado de la empresa compradora que va a revisar el último presupuesto o oferta de la empresa vendedora y lo va a aprobar y va a hacer completar la compra como cualquier otra compra en Vitex. dicho esto bueno vamos a pasar a un ambiente este ambiente es un ambiente demo de lo que tiene que ver con la estrategia Vitex y las herramientas nativas de Vitex para la venta en Vitex todo lo que van a ver ahora está basado en apps y estrategias nativas que pueden tener sin problema en Vitex entonces lo primero que vamos a hacer es loguearnos como quien solicita el presupuesto es lo importante de esto que ustedes cuando son una empresa vendedora que tiene su estrategia Vitex en este caso en Vitex van a poder crear dentro de su propia administración de la tienda distintas organizaciones que van a ser las veces de organizaciones compradoras y dentro de esas organizaciones van a haber distintos roles en este caso vamos a ver quien solicita el presupuesto y quien aprueba y completa la compra pero hay distintos niveles más en función de quienes tienen autorización a comprar o no quienes tienen permiso para solicitar o no cotizaciones aprobarlas completar las compras y demás entonces en este caso yo me logueé como la persona que solicita el presupuesto me aclara que mi organización es esta y está activa el centro de costos podemos tener varios centros de costos dentro de la misma empresa una una típica un típico caso digamos tener varios centros de costos que pueden comprar al mismo al mismo proveedor y obviamente el rol que toca en mi en mi caso como solicitante como en este caso solicitante el presupuesto lo que hago es directamente agregar los productos al carrito si agrego dos productos algo muy importante acá es que tanto los precios como los productos disponibles están asociados a la a la organización a la que yo pertenezco es decir ustedes pueden definir estrategias de catálogo precios segmentados o específicos para distintas organizaciones en función de los acuerdos comerciales que tengan lo mismo va a ocurrir con promociones medios de pago y demás entonces lo que yo voy a hacer es solicitar un presupuesto a través de este botón si un presupuesto o cotización le voy a poner un nombre en este caso workshop B2B y acá lo que yo puedo hacer es decir ok yo necesito una dobladora y una prensa pero lo que digo es le puedo comentar digamos lo que voy a hacer acá es escribir un mensaje a quien va a recibir mi presupuesto y decirle si se aplica un 15% de descuento se puede agregar una prensa más lo que hacemos acá es decir ok podemos llegar a necesitar una prensa pero la vamos a comprar solo si nos aplican un 15% de descuento entonces yo lo hago es solicitar la cotización esta cotización se envía y queda obviamente yo voy a poder ver la cotización que solicité por decirlo de alguna forma y esa cotización que ven acá que aparece como pendiente la vamos a abrir va a quedar pendiente del lado del vendedor el vendedor la va a recibir ahora vamos a ver cómo se ve de su lado la va a recibir y en ese caso va a tener la opción de aprobarla o revisarla ¿sí? ¿qué me queda a mí como en este caso como usuario que solicita el presupuesto como opción me queda la actualización que yo hice que fue obviamente la primera puedo agregar alguna observación más pero ya no puedo hacer más nada porque está pendiente de revisión por parte del vendedor si yo ahora salgo de esta cuenta ¿sí? y paso a alobiarme como el vendedor ¿sí? obviamente no tengo acceso a verlo pero ahora paso a ser el usuario vendedor del B2B obviamente este ya es un usuario nativo de la tienda vendedora si tiene seguramente más permisos digo seguramente porque cada usuario va a tener los distintos permisos que se han asignado tanto a nivel B2B los roles que veíamos antes como los típicos permisos de usuario que se pueden tener en Vitex y me encuentro con otra pantalla distinta recibo la cotización que me enviaron tengo distintas informaciones sí pendiente pero puedo modificar los precios de los productos a cambiar las cantidades de la cotización y aplicar un descuento o cambiar la fecha de vencimiento entonces lo que yo veo acá es que quien creó el usuario es decir quien creó la cotización perdón el usuario de presupuesto me solicita el 15% de descuento si agrego una prens yo podría tanto hacerle caso y agregar dos unidades y el 15% esto es sobre el total de la orden obviamente o por ejemplo ofrecerle decir ok yo te mando dos dos unidades pero te ofrezco el 10% no el 15% si ustedes ven cuando se aplican descuentos porcentuales se ve el precio cotizado sobre el precio original y demás todo esto en tiempo real entonces lo que hago es se aplica un 10% de descuento y esto se le envía se puede rechazar obviamente la cotización o se puede guardar la cotización la cotización queda lista porque ya fue revisada por mi como vendedor eso no quiere decir que la tengan que usar sí o sí es decir puede haber un id y vuelta sobre el que va a quedar un registro fíjense que ahora quedó como vendedor como que el vendedor la modificó y se aplicó el 10% bien entonces lo que vamos a hacer ahora es posicionar salir de esta cuenta e ir a la cuenta del aprobador es decir quien va a recibir esta cotización digamos de final y va a responderla solicitando otra cosa o rechazarla pero más importante la va a poder completar es decir la va a poder usar para completar una orden con los medios de pago y las capacidades disponibles de la tienda algo importante a comentar en estos casos es que siempre que se realiza una actualización sobre la cotización sea una actualización por parte del vendedor por parte del comprador o quien realiza el presupuesto van a llegar emails para no perder las actualizaciones de las distintas de los distintos estados de la cotización y que no se venzan ni haya pérdidas en ese sentido entonces lo que puede ver esta persona que es un comprador es justamente la misma pantalla que estábamos viendo en el caso de quien realiza el presupuesto si los precios y demás obviamente con las actualizaciones que realizó el vendedor recién el comentario de que se aplica un 10% en lugar de un 15% y lo importante es puede comentarla y solicitarle otra revisión con otro descuento y enviarla al representante de ventas puede rechazarla si decide no seguir adelante con la compra pero lo más importante es que puede usar esta cotización una vez que está aprobada recordemos que lo importante de esto acá es que el precio final que tienen estos productos está afectado es decir no es el precio original del producto sino que está revisado por una persona que tiene obviamente las capacidades y las autorizaciones para realizar eso desde la empresa vendedora entonces mi rol como gerente de compras me permite usar esta cotización para completar la compra y a través de ese botón directamente voy a ir al carrito que toda la experiencia de checkout es la que ustedes conocen de Vitex que no hay ningún problema se puede crear un presupuesto nuevo si así fuese se pueden agregar productos nuevos pero lo importante es proceder al pago en este caso obviamente vamos a tener la información de lo que tiene que ver con con el usuario que está realizando la compra si las direcciones disponibles se pueden cambiar las opciones de entrega y obviamente aparecen los medios de pago los medios de pago van a depender lógicamente de todo lo que tiene que ver con configuración de la organización y del usuario es decir una organización en este caso tiene la opción de pagar con tarjeta de crédito o con un promisor ID por ejemplo transferencia bancaria o efectivo o cheques lo más importante de esto es se pueden agregar otros tipos de medios de pago como pagos a futuro diferidos 30, 60, 90 y se puede segmentar a ciertas empresas líneas de crédito a través de Customer Credit que es una funcionalidad nativa de Vitex también entonces la idea es poder justamente tener todos los medios de pago disponibles y ir aprobándolos en función de la relación comercial que se tiene con esa empresa compradora de la confianza que se tiene o de las características impositivas que se tengan obviamente se pueden agregar distintos comentarios necesarios para la orden o no y se puede completar la orden en este caso es una orden típica de Vitex si va a seguir los pasos y los estadios y se va a completar se van a llegar todos los mails en ese sentido es muy importante aclarar que todo este proceso corre sobre Vitex en el sentido de que es el mismo proceso de siempre nada más que agregamos herramientas apps o actividades digamos de forma nativa que permiten reflejar estos flujos típicos del ambiente Vitex también y como aclaración esto es simplemente una demo muy básica de lo que ocurre de lo que es realmente lo que ocurre por detrás y la forma en la que se implementan las estrategias Vitex y hay muchas más apps hay muchas más funcionalidades que tanto en Vitex como a través de desarrollo sobre Vitex y sus APIs se pueden llegar a lograr para reflejar de la mejor forma el flujo que ya existe que es el que la empresa está acostumbrada y trabaja siempre entonces no tienen que montarse o sea la estrategia Vitex sobre un e-commerce no significa abandonar las estrategias que ya funcionan los flujos de trabajo sino simplemente digitalizarlos para mejorar todas estas comunicaciones que vimos que normalmente se realizan en persona o atrás de llamados telefónicos o mails que se pierden están todas registradas todas estas interacciones se vuelven mucho más rápidas y mucho más eficientes sin necesidad de cambiar la dinámica de trabajo simplemente reflejándola y permitiendo que de tener toda una organización más ordenada y un flujo de B2B mucho más eficiente bien eso es todo lo que teníamos para mostrar de Hanson que